Hola amigos, bienvenidos a Conexión MX Ahora el meón meade se siente un puma parece que es más bien un gatito asustado que no haya que hacer en un evento donde estuvo el día de ayer con un centenar de jóvenes desarrolladores de software donde tuvo que aguantar vara porque gritaban los muchachos AMLO, AMLO, AMLO se autonombró el puma de la paz es decir, ya le entró y dice otra ocurrencia ese señor, alguien debe decirle que está tonto que aparte de ser un pinto meón es un estúpido que no logra entender quién es el tigre ahora dice que el tigre es AMLO y que él va a detener al tigre porque es el puma de la paz señor Pinto Meón, meade a sus asesores el tigre somos nosotros, el pueblo y lo menos que nos espanta un puma más bien usted debería ser el jaguar por aquello de las manchitas un puma no y de la paz menos puesto que tiene un país bañado en sangre y lo quiera o no no tiene las manos limpias las tiene blancas por el vitíligo pero no está limpio el país está bañado en sangre así es que de dónde agarra que es el puma de la paz y luego ratalla en sus vocecitas así de niña necesitamos que respeten la jornada electoral que no haya violencia se está victimizando cuidado, cuidado con la piedad porque ese ratalla es es labioso es la de Tirena del Rancho es ladino quiere llamar a la piedad de los mexicanos para que le den el voto tenga cuidado el bronco con su rollo vaya solo en Toluca creo que lo reunió a 10 gentes y se le fueron 7 la nalgarita pues ahí haciendo su rollo de siempre ella es católica apostólica y romana y dice que no le da pena decirlo y Andrés Manuel le dice a Carlos Zedlin pues está bien que se haga el aeropuerto está bien que hagan el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pero lo que no da con su dinero y hasta se lo concesionamos o sea que quien dicta la agenda quien dice como las ocurrencias alguien que le diga quien es el tigre pero digo que lea la historia de Madero de Profilio Díaz aquel que dijo pues Madero está soltando al tigre a ver si lo puede domar eso es algo de historia elemental elemental pero no esa gente nada más tecnócratas es decir tecnorratas pues que podemos esperar hola Carlos pues aquí teniendo que darme tengo que darme cuenta de como corre el agua y no bueno pues yo tolero un poco a los periodistas en cuadro en pantalla perdón que obviamente tengo que estar enterado y las ocurrencias del meón perdón yo sé que tu padrino Peña Nieto es el que lo tiene hilo de Gonzalinas pero que ocurrente todo parece indicar al vino que los asesores políticos y de estrategia de imagen del señor José Antonio Mir son los periodistas de brazos caídos los cuales están haciendo todo en represalia porque no quedó ninguno o ningún periodista de cepa eh haciéndolo caer en este tipo de dificultades errores en los cuales lo hunden más y día a día estamos viendo ese tipo de estrategias que no repuntan estrategias que solo lo hunden más por eso comentábamos el día de ayer que ya formaba ya formaba ser parte de las filas del grupo minero de Napoleón Gómez Urrutia si pues así miren hay una frase coloquial hay una forma forma coloquial en los pueblos en las ciudades puede que no esté muy generalizada pero minero se les llama a los que ya murieron para que usted entienda por qué le decimos el minero bueno pues es que ya son cinco candidatos ahora ha sido en quinto lugar vamos que tienen el apoyo de Cedesol su ex secretaría prospera progresa quitan ines dan frijol con gorgojos chivos marranos bueno de todo pues con todo y eso no levanta y no levantará albino tú crees que es un puma de la paz no tiene un jaguar el bote del jaguar que tiene Ríos Piter que todavía Armando Ríos Piter anda buscando que lo metan en la boleta que lo metan hombre pues que metan otros tres pero el meón meade no se dará cuenta que no tiene finta de puma bueno yo tengo entendido que hoy en día no figura en el quinto lugar a José Antonio Meade sino ya figura en un sexto lugar don Carlos el límite se acaba de apuntar en el quinto lugar en la boleta en la boleta electoral y le da otra ayudita a José Antonio Meade y lo manda al sexto lugar no me ayudes compadre así es que barbaridad y Natalia pues llamando a la piedad invocando a la piedad ciudadana diciendo yo soy un pobre muchacho que miro de frente al futuro que soy un cibernauta ay disculpen pero con los millones que me da el INE compro en Amazon me voy a pasear a Atlanta, Georgia viajo en avión privado y luego perversamente lleva gente al aeropuerto de la Ciudad de México con pancartas no no y de madrugada y de madrugada Carlos es un montaje no los tiros están donde se ha presentado en el auditorio del ITAM por ejemplo donde dijo no aquí aguanto vara lo estaban tiroteando lo estaban diciendo abajo ratero ratero vendido vendido cosa que los medios de comunicación no mostraron no, ni van a mostrar para que no muestren todo eso y otra de las cosas en los cuales se han portado ellos son los violentos de la contienda y ahorita quieren jugar al puma de la paz al puma de la paz uno a través de creándose violencia para sí mismo para llamar la atención y hacerse víctima cuando la PGR lo traía este asalto de mata así es y ahora el señor José Antonio Mi no haya que hacer para despertar un poco de atención en los medios de comunicación y le crean su cajita china su cajita china en la cual ahora ya estamos informándonos más estos hombres vestidos desde la CNC resulta ser que eran de antorcha campesina de CTM los cuales de CTM perdón los cuales agredieron a los maestros que se estaban manifestando de una forma pacífica pacífica entonces los golpeadores fueron de antorcha y de CTM y que el mismo Antonio Mi él manda sí sí a pedrear a esos maestros el cual retoma como si los maestros hubieran sido los violentos y lo toma como nota del día y así le dan cosa que hasta el día de hoy los medios de comunicación siguen dando nota de lo mismo que pasó el sábado y luego fíjate lo que dicen vean ustedes a los violentos y hacen creer que los violentos son los que andan tirando a las pedradas no esos son los de la CTM y los de antorcha son los porros del PRI una parte no porque tienen tienen grupos de choque pues paramilitares grupos de élite a su disposición tienen el gobierno federal en sus manos sí son las estrategias de la desesperación así es y a eso a eso nos vamos a enfrentar a eso nos estamos enfrentando como ciudadanos pero nos están queriendo embaucar nos están queriendo jugar el dedo en la boca es necesario nosotros informar porque tenemos esa capacidad de hacerlo que los que están tirando pedradas y están haciendo el desorden es la gente que envió el meón meade que muy respetuoso mi compañero Carlos le dice el señor Antonio Mí Antonio Mí Antonio Mí y para mí es el meón meade podemos disentir pero es asunto de nosotros yo le digo que este meón meade pinto rata de manos güeras pero de conciencia negra es el que manda esta gente por supuesto los medios están haciendo el poder fáctico de los medios está actuando esta es la gente a la que le quiere dar las mameras ya no sean pendejos con el perdón de la palabra están diciendo lo mismo en cada rato cada hora la vieja táctica de medios informativos la conoce el orejón Salinas di una mentira mil veces y se convertirá en verdad totalmente y otra de las cosas que dijo don Andrés Andrés Manuel López Obrador en San Luis Río Colorado que fue su presentación hasta el tope hasta las lámparas siempre ese hombre donde quiera convoca multitudes así es hace referencia también al aeropuerto de Carlos Selim donde nada más están cuatro empresarios metidos en la gran construcción entre ellos es el Carlos Selim y Gerard el cuñado de Carlos Salinas de Gortari uno de los dos de los cuatro empresarios que están metidos en esa magna obra y les vuelvo a repetir la obra no está mal la obra como tal de necesidad de un aeropuerto lo que está mal es que está hecha en un terreno fangoso mal planeada así es entonces mal proyectada y aparte con contratos leoninos si algo tocó el dedo en la llega desde un principio Andrés Manuel fue la corrupción en esa obra y ya vimos lo que la Sedena hace es revisar los contratos y debe haber tiempo por eso tiene miedo porque porque de aquí al uno de julio se pasa rápido estamos a dos meses pasaditos de una contienda histórica a eso le tienen miedo por eso ya salen más ocurrencias más desesperación el pinto meade se autonombra el puma de la paz Rataya sigue con una con un discurso no conciliador es un discurso perverso si yo soy Rataya bueno no dice Rataya él se dice Anaya y prometo que voy a hacer de este país algo diferente y obviamente mi caso tiene que le diga las propuestas son las mismas de Andrés Manuel López Obrador porque todo está fusilado ahora resulta que Rataya también quiere ir contra los corruptos y quiere quitar el fuera todo y quiere quitar las pensiones de los presidentes pues que no fue ese discurso con el que arrancó AMLO AMLOVIS CARLOVIS dan una explicación por el amor de Dios no Alvino aquí lo que estamos viendo es una contienda de solo una persona y todos contra él ahora que se visora el debate vamos a ver que tipo de dinámica usan en el debate que yo lo tengo seguro es va a estar diseñado para atacar a un solo candidato es quizás la tónica que va a seguir ahorita luego vamos a hablar por supuesto de un tema en específico que sería el debate del próximo domingo que ya está a la vuelta de la esquina creo que no son parciales los moderadores que nombró el INE pero vamos a hablar más a detalle en otro programa para es cierto Carlos todos van el bronco dice es que tengo que ir contra el puntero no juntos dicen que 10 personas se le fueron 7 en Toluca en Nuevo León juntó 100 y se le fueron 50 y aparte el bronco si tú lo ves en su semblante refleja derrota ni siquiera tiene ganas de contender sabe que hizo trampa sabe que no fueron travesuras son marranadas nada más que pues batizados buen norteño ranchero dicha ranchero y mamón permítaseme decir si no es aquel bronco que vimos durante la contienda al estado de Nuevo León donde era un hombre echado para adelante con propuesta y un hombre diferente en aquel tiempo si como no se había visto alguna persona tan crítico siendo el expirista si y resulta que ahora el señor este navega como si anduviera en santa paz tranquilidad un tipo Antonio Meade donde lo que dice no lo siente aparte como como que va su esencia ni siquiera dio el ancho no como lo va a dar en el país si no estamos jugando estamos ante un hecho histórico el 1 de julio ante un electorado harto cansado hasta la coronilla de tanta corrupción y de tanta impunidad de que nos saquen el dinero de los bolsillos encareciendo los productos de la canasta básica los servicios básicos ya les tiraron mucho a la liga así es que señor Meón usted no es ningún puma usted es un candidato que representa todo ese hartazgo toda esa corrupción todas esas ratas usted señor Meón y señor Rataya ustedes representan a eso al priado si representan a la corrupción y es imposible y la impunidad la impunidad y es imposible querer ver a una figura donde se quiere delindar de un partido el cual de dos partidos no uno de tres bueno uno ahí que se cuela pero dos partidos que figuran en los cuales todo el tiempo han tenido inmerso a México en un descrecimiento porque si nos vamos a los estados del sur no han crecido han decrecido han decrecido que son los estados que más necesidad tienen en este país los del norte figuran por sí solo lo único que están haciendo es una división de este país donde son los retrasados y los pujantes y no se vale creo que se debe gobernar para todo un país nunca se ha gobernado para todo un país vamos pues ahí está el meón meade con sus ocurrencias que el tigre es el tigre somos el pueblo los mexicanos y si andamos sueltos meón debes tenerlos miedo no te tenemos que tener miedo a ti nos tienes que tener miedo a nosotros tú y Rataya representan y el bronco y la garita representan lo mismo te quede claro Carlos apagar el switch apagar el switch el switcher floor manager ay disculpe no es este de ninguna manera ofensivo a mi compañero nos vemos en la próxima conexión le parece a usted